En Quito, los taxistas paralizaron hoy sus actividades como medida de protesta ante la informalidad. En respuesta, la Agencia Metropolitana de Tránsito anunció que presentará un informe técnico. Un Quito sin unidades amarillas fue el caos vivido en las calles por los capitalinos, quienes de inicio de semana les sorprendió la medida del gremio de taxistas de distintas cooperativas de Pichincha en paralizar sus actividades y exigir que más taxis informales no se sumen al mercado rodante. No por lo que han hecho, sino por lo que no han hecho el señor alcalde. Dos horas duró esta medida que no se normalizó en el transcurso de las horas. La ciudadanía en las calles criticó la gestión del alcalde capitalino Mauricio Rodas al no ejercer una administración planificada que evite contratiempos. Parece que se le está yendo de las manos, debería ya dedicarse un poco más a no solo a los taxis, sino a todas las furgonetas y todas las regularizaciones. Mayor respeto para la ciudadanía y para ellos mismos como gremio. El presidente de la Unión de Taxis Ejecutivos del Ecuador rechazó la medida adoptada por el gremio de taxistas. Además, responsabilizó de agresiones físicas a sus integrantes y unidades por parte de los organizadores. Que cada cinco años se hará un estudio para el taxi ejecutivo. Insultos, atropellos, a nosotros sí nos preocupa. En rueda de prensa, Darío Tapia, secretario de Movilidad, informó que la resolución del cabildo de incluir más unidades privadas al parque automotor dependerá de un informe técnico. Además, fue crítico en el servicio al usuario de los automóviles que paralizaron la capital. Que si no realizamos un estudio pertinente, técnico, la informalidad seguirá creciendo. Y es aquí en donde este estudio nos tendrá que permitir justamente saber qué pasa con la cobertura. Hasta el momento, el gremio de taxistas y autoridades del municipio nos han reunido para establecer mesas de diálogo a fin de solucionar esta problemática que afectó en los tiempos de traslado y la convivencia ciudadana. Santiago Landeta, Tese Televisión.